Hablando de Nicolas Cage, estaba leyendo que el carajo creó su propio método de actuación, que Ethan Hawke dice que es el único carajo que ha hecho algo nuevo con la actuación, desde Marlon Brando, y es una vaina que se llama Nouveau Shamanic, la primera peli donde aparece que lo usó fue en la pelista de Vampire's Kiss, y esa película es viejísima. Él trata de canalizar esa energía que utilizaban los chamanes, para muchos de los chamanes lo que hacían cuando alguien tenía un problema, era recrear ese problema, entonces es ir un paso más allá del método, es ir un paso más allá del método, y es sentirse que uno está ahí. Cine Millonario, el podcast.